¡Suscríbete al canal! 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 bueno qué opinan de este experimento no sé qué decir raro el mejor dicho reggaetón ok pues la canción que está pegando más de rayos y tome y últimamente en el país pero calor será vieja o sea es como un reencauche o como la vaina y fue como posicionar un poquito después de que se hizo la misma gente gracias a la gente había una que también era una sola palabra esa es la conocida pero no hay otra otra esta vaina está esta pegó mucho en bogotá en dos meses 3 y bueno desapareció pero se fue por otras ciudades como eso fue con la canción la última vez que yo estuve con ustedes ustedes le han puesto un nombre de ese estilo como una vaina como sensual esto y bueno y qué es que vamos a mayor esa evolución de todos yo investigo y queremos como ya habiendo marcado mucho el destino queremos ahora entrar en otras cosas electrónicas oiga y hablando de argentina para qué países de pronto piensan ustedes salir bueno recién acabamos de llegar de ecuador de guayaquil y qué tal hay esa muy bien muy bien bastante pegados allá allá pega mucho hasta el merengue clásico no bueno la cogida allá y escuchan saltos o sea es un premio de todo lo que escuchan en ecuador es nuestra hermana hermana nación y ahorita también vamos a panamá ok vamos vamos arranquenme para el próximo video esa la mujer esa que tenía la lengua como la mujer de Kiss preséntemela que mire yo también tengo una parecida ya bueno no tan larga pero hay que subir y lo en Facebook bueno nada mantén un saludo a la gente de la Mega Movistar bueno de la Mega.com.com bueno la gente de la Mega.com yo tu sabes como es esta o letras locas otras bellas más bendiciones un algado se les quiere pasar ey la Mega.com tú sabes radio and top y letras locas ok yo los quiero y ahí ya más la próxima vez en minifalda o algo no porque está muy tapada